¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a Panamá! Hip Hop arriba, la derecha o la izquierda Los quiebra todos en Cultura sobre Ruedas Esta vez celebrando el número 8 Claro, vendrá toda la gente, vendrá hasta Cocho No se olviden, será este 13 de Abril Cualquiera de estos come rimas Como cualquier reptil, se hace así Hip Hop se representa en Panamá Tráete a tu prima, a tu hermana y a tu mamá Por favor ¡Bien! ¡Bien! ¡Nosotros somos Cultura!